TV GAPI Es un gusto saludarle el día de hoy, ya estamos finalizando una semana de este mes de junio Espero que se la pase muy bonito y bueno pues ya vamos a iniciar con la información Apple dispone a la venta el nuevo iPhone 4 Eliminan tenencia de autos nuevos en 2011 Programa Ciudad Educadora dio buenos resultados en Reynosa Príncipe Alberto de Mónaco se casará con Charlene Wittok Esta información y más aquí en su noticiero en línea, acompáñenos Para iniciar con la información le comento que el iPhone 4, un dispositivo más delgado y equipado con una cámara para videoconferencias, es puesto a la venta en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón La compañía tecnológica Apple pone este jueves a la venta su cuarta versión del iPhone Un dispositivo más delgado y equipado con una cámara de videoconferencias del que se prevé batida récord de ventas La Secretaría de Energía informó que la importación de gasolina en México pasó de 1.187 millones de dólares en 2004 a 9.170 en 2009 Las cifras de importaciones de gasolina en México se elevaron en un 404% en un periodo de 5 años al pasar de 1.817 millones de dólares en 2004 a 9.170 millones en 2009 dijo la Secretaría de Energía, Georgina Queso Para continuar con más información le comento que el presidente de la OPEP y ministro de recursos no renovables de Ecuador, Wilson Pastor dijo que el derrame de petróleo que se registró en el Golfo de México causará el alza de precios del crudo Debido al derrame de British Petroleum se van a endurecer las legislaciones para la exploración profunda en el mundo lo que incrementará los precios actuales, dijo Pastor al rotativo del comercio El presidente Felipe Calderón anunció una serie de medidas para impulsar el sector automotriz y apoyar a las familias que quieran adquirir un automóvil nuevo entre las que se encuentra la eliminación gradual de la tenencia El presidente informó que las personas físicas que adquieran nuevos automóviles con un valor de hasta 250 mil pesos no pagarán la tenencia, se eliminará completamente el 31 de diciembre de 2011 En información de la ciudad de Reynosa le comento que Armando Saenz de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones por los fuertes rayos del sol para lo que dice es necesario utilizar sombreros, gorras o sombrillas así como también mantenerse bien hidratado tomando suficientes líquidos asegura que lo más preocupante es cuidar a los niños y adultos mayores pues sombreros o sombrillas, gorras y que tomen mucho líquido y alimentos que contengan mucho líquido y vitaminas como son las frutas y las verduras tener especial atención con los niños y con los adultos mayores si no hay necesidad que no se expongan mucho a los rayos del sol y sobre todo en las horas en que es más fuerte el efecto de los rayos solares como son después de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde En más de la ciudad de Reynosa tenemos que Jaime Ignacio Medrano director del programa Ciudad Educadora platica de los programas que crearon en esta administración para beneficiar a los estudiantes de esta ciudad Y por instrucciones del presidente municipal se crearon 3 proyectos que se han convertido rápidamente en programas muy establecidos uno de ellos es el programa educativo que tú mencionas se llama programa de reforzamiento educativo Aprendemos Todos Juntos arrancó en 2008 en septiembre como plan piloto en apenas unas cuantas escuelas creo que eran 6 secundarias con las que arrancamos y actualmente acaba de terminar el ciclo escolar 2009-2010 Y en los espectáculos tenemos que el príncipe Alberto de Mónaco se ha comprometido en matrimonio con la ex nadadora sudafricana Charlene Winstock una unión que le dará este acaudalado principado mediterráneo su primera princesa desde la muerte de Grace Kelly en 1982 El palacio anunció ayer el compromiso entre su serena alteza de 52 años y Winstock de 32 quien también trabajó como maestra en una escuela antes de mudarse a Mónaco no especificó una fecha de bodas pero terminó con meses de conjeturas sobre el posible casamiento de los novios que llevan mucho tiempo juntos Pase un excelente fin de semana yo soy la servidora Mayra Galván lo espero lunes con más información estar pendiente de nuestra página de internet le denme un saludo a esas personas que están cumpliendo años el día de hoy diviértanse mucho y cumplan muchos años más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!